Como ciudad sin defensa y sin murallas, es quien no sabe dominarse. Proverbios 25-28 Amada, ¿cuántas de nosotras nos hemos arrepentido de una palabra que dijimos? De un conflicto que se pudo haber evitado, de una situación de dolor, maltrato, violencia o abuso en nuestra familia que nos afectó no solamente a nosotras y nuestro esposo, sino también y principalmente a nuestros hijos. La Sagrada Escritura compara nuestra vida a una ciudad. Aquel o aquella que no sabe dominarse a sí mismo es comparado a una ciudad sin protección, sin defensa, vulnerable ante cualquier ataque enemigo, es destruida con muchísima facilidad. Sabemos que en este proceso de restauración matrimonial, lo que el Todopoderoso pretende y quiere es redificar nuestro hogar, levantarlo y hacerlo fuerte para que nunca más vuelva a ser destruido. Los pilares de un hogar somos ambos cónyuges. Es por esta razón que el Todopoderoso restaura uno de estos pilares primero, aquel que está dispuesto, aquel que está atento a su voz para llevar a la práctica y poner por obra todas sus instrucciones en obediencia. Toda esta redificación se lleva a cabo a través de leyes, las leyes divinas, las del Todopoderoso. Como hemos estudiado a lo largo de los estudios para la restauración matrimonial de este ministerio, una de las cosas que el Eterno desea ver en nosotras es que logremos dominarnos en nuestras emociones para permitirle obrar a Él. Ya que nos hemos dado cuenta que las palabras, demandas, quejas, acciones, súplicas, intentos de diálogo, justicia propia y todo aquello que hemos intentado dentro de nuestro matrimonio no ha funcionado y por el contrario, observamos que cada día es peor. Si alegamos estar en el camino del Señor porque nos decimos creyentes, entonces podemos dominarnos, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio según Segunda de Timoteo 1.7. En medio de mis angustias y grandes preocupaciones, tú me diste consuelo y alegría. Muchas de nosotras seremos tentadas a seguir actuando, a procurar hacer algo más, a seguir tratando de arreglar las cosas con nuestro esposo, nuestras propias fuerzas. Y si no tenemos dominio propio, podemos ser llevadas por nuestras emociones. Pero la Sagrada Escritura advierte, más vale ser paciente que valiente, más vale dominarse a sí mismo que conquistar ciudades. Las mujeres somos más sentimentales, más propensas a dejarnos llevar por emociones como ira, enojo, rabia, frustración, ansiedad, en fin. Esto está en nuestra naturaleza humana. El Señor nos dio un carácter, un temperamento a cada una. Pero ese carácter debemos mostrarlo contra nuestro verdadero enemigo como 7.6.12 y no contra los demás, especialmente aquellos a los que decimos amar. Pues la Sagrada Escritura dice, en verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones montanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. Una mujer de Dios sabe dominarse a sí misma porque tiene al Ruach HaKodesh, que es el Espíritu de Dios morando dentro de ella. Nuestro comportamiento ahora ya no depende de nuestras emociones o de nuestra naturaleza humana, sino es el resultado, el fruto del Espíritu de Dios en nosotros. Galatas 5.22.23 En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Dar fruto bella no depende de nadie más, sino de nosotras mismas. No depende del comportamiento o pecado de nuestro esposo. No depende de las injusticias sufridas. Tampoco depende de nuestras circunstancias, ya que esto no es algo que esté dentro de nosotras, sino del Espíritu poderoso que vive dentro de nosotras. Fíjate lo que dijo el apóstol Pablo cuando enfrentó circunstancias adversas como las que tal vez tú ahora estás atravesando. Nota que es un trabajo nuestro. Es aquello que a nosotras nos corresponde hacer. Primera de Corintios 9.27 Más bien, golpeo mi cuerpo y lo domino. No sea que, después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Una mujer de Dios cuenta con la capacidad de reaccionar frente a las circunstancias adversas, negándose al pecado y todo aquello que desagrada a Yahweh. Domina sus impulsos. El dominio propio depende de dos elementos que surgen de la comunión diaria que debemos tener con Dios. El amor que hay dentro de nosotras y el temor en Dios. Quien carece de estos dos elementos no tiene una correcta comunión con Dios y por consiguiente no podrá tener dominio propio. La falta de amor y temor en Dios harán que dé rienda suelta a sus impulsos, sentimientos, pasiones y deseos sin importar las consecuencias. Quien tiene dominio propio camina en el Ruaj, o sea, en el Espíritu de Dios. Entonces, a pesar de las circunstancias, malas noticias o injusticias que enfrentemos en nuestro matrimonio, podremos dominarnos, dando así testimonio que somos hijas y tenemos vida eterna. Por supuesto, también gozaremos de la respuesta a cada promesa que nuestro Padre Eterno nos ha dado. Recuerda, amada, en casos de violencia emocional y física debemos ser sabias y separarnos para orar desde un lugar seguro para nosotras y nuestros hijos. Te invito a ver el estudio titulado ¿Cómo enfrentar el pecado de mi esposo para mayor detalle? El dominio propio es el resultado de la sabiduría y la madurez espiritual que tenemos. Ejerciendo el dominio propio evitamos conflictos y nos cuidamos, ya que en más del 80% de los casos, los conflictos matrimoniales que llegan a la violencia física son los que registran la participación acalorada de ambos cónyuges. Acuérdate que para que exista un pleito se necesita por lo menos de dos personas. En el Señor Todopoderoso, amada, tenemos un recurso maravilloso, ya que su bendita palabra nos asegura que si logramos dominar nuestras emociones, él de inmediato saldrá en nuestra defensa. Isaías 49.25 Pero así dice Yahweh, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente y el botín será arrebatado al tirano y tu pleito yo lo defenderé y yo salvaré a tus hijos. Salmos 46.10 Quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Hoy ejercitemos el dominio propio frente a cada batalla, frente a cada circunstancia en nuestro matrimonio. No demos rienda suelta a las emociones que se encuentran en nuestra carne, porque el que siembra para su carne de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Habla con Dios. Padre, hoy golpeó mi cuerpo, mi carne y la domino, para que mis pasiones, sentimientos y emociones no me dominen y pueda ceder el control de la totalidad de mi cuerpo a tu Ruaja Kodesh y sus frutos sean visibles en mí. Porque no me has dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio, hoy decido dejar de ser la misma mujer de antes para dar paso a la nueva criatura que quieres ver en mí, lavada por tu sangre, con la fuerza de tu espíritu para reaccionar frente a las incomodidades, diferencias, conflictos, circunstancias e injusticias en mi matrimonio, con dominio propio permitiéndote obrar a ti. Me hago a un lado para que seas tú quien tome el control de mi vida y en consecuencia mi matrimonio. Me doy cuenta que hasta ahora todo lo que he intentado en mis propias fuerzas no ha funcionado y por el contrario ha empeorado las cosas. Sé que estará sobrando mientras yo dependa de ti, mientras ponga mi mirada en ti y haga conforme a tu voluntad y no la mía. Gracias te doy porque tú me defiendes, porque tú vas delante de mí como poderoso gigante y hoy puedo descansar. En el poderoso nombre de Yahshua HaMashiach. Amén. Amén.